Citrill de Half-Brain A ver, tiene un piso, mi piso, no tengo un coche Es una puta mierda Tiene dos habitaciones Tiene dos enculaciones Eh, ¿qué ha pasado aquí? Joder ¿Qué? Me he cortado, me he cortado el normal Tú sí que estás montado mal de nacimiento No hay cojones A ver, construye tu casa, Half-Brain A ver, tú verás Eso es lo que te dejé yo ya Cristal, sí, sí tengo No, hay que cocer arena en un horno Pero yo tengo mazo de cristal hecho, tío A ver, espérate No, pero si explota un vasco Te rompe el cristal Pero es que sin ventanas es lo peor Una ventana solo, tío Una ventana solo para vender drogas Hijo de puta Hijo de puta, Half-Brain El mozo ha dejado las drogas El mozo ha dejado las drogas en el bolsillo Luego las coge Hijo de puta, Half-Brain Es maricón, ¿sabes? Sí, como tú Toma tú Cristal retrasado ¿Qué vas a poner? ¿Arena en la ventana? Retraso A ver, pero tienes que cocer en un horno Gilipollas A ver, ponlo ahí en las ventanas Normal El arena Para tu madre la pena No, tío Glass Glass te la meten por detrás Pues te la meten por detrás Ah, pero ya se me pasa A ver, lo tienes que poner en el hueco Con la ventana Subnormal No, pero me refiero de aquí ¿Qué dices? El glass tronco lo pongas aquí en la ventana Tío, no es tan difícil Sí, sí, sí Me incomode Espera Ha puesto un cristal, Half-Brain Dos cristales ¿Estás tonto? Half-Brain Half-Brain Es que no puedo Porque eres tonto, tío Yo te tengo un respeto Y por el culo ¿Lo ves? El maricón No, el maricón es tú Que lo has propuesto No, lo has propuesto aquí No sale más, eh Así, vale Es que se paga aquí Ahora, ahora ya ¿Y tú crees que siempre? Es que no es muy seguro No, si sale un cristal de esos Pues no Me ha explotado A ver Pues Reemplazas el cristal, tío No seas retraso, tío Ya está Incomodes Le te estoy poniendo el techo El puto cuchitril A ver, el mazo guapo La Lipa Sí, el pipa de la Lipa Sí, pues si tú ves piso Cuchitriles por Manuel Becerra A ver, pero porque Manuel Becerra Está la otra cara Gilipollas Pues claro, bro Porque están en Manuel Becerra Sí Claro, bro Porque está en Manuel Becerra No te joden Sí, pero en Manuel Un cuchitril Pero en Manuel Becerra Sí, pero en Manuel Becerra Porque esa zona es la polla, tío Yo viví Yo cuando era niño Yo vivía en Manuel Becerra En la calle Pedro Heredia Número 5 Yo vivía en la calle Pedro Heredia Número 5 Manuel Becerra Estuve viviendo ahí Hasta los 12 años Que me mudaron a Barcelona Bueno Que me ha zocado Aquí, por lo menos En el piso de la Lipa La Lipa, no La Lipa es barrio gitanos, tío Que va Barrio gitano Cutre del lute Oh, gilifeo El de las colonias falsas Sí, colega de estafas Pero que te lo ha dicho hasta el Carlos Que te estafas, gilifeo A ver A ver, que pongas madera Que no estoy yo construyendo tu casa Tío Porque sí, gilipollas Puto negro de mierda Vale, vale Qué incómodo Puto half brain, tío A ver Ya Pongas el puto techo Pongas el puto techo ya, tío Y pon cristal aquí también Su normal ¿Dónde? ¿Cristal dónde? En la ventana esa Que he dejado ahí Ah Ah, pero yo te tengo un respeto Y por el culo Te la mete tu padre Y tu hermano A ver Termina tú De poner el puto techo Voy a hacerte una puerta ¿Una paja? No, una puerta Ah La paja que traga el mozi No, no Yo no No es mi maricón Sí que lo eres El puto retraso Puto retraso Puto retraso Pero le digo que le den por el culo Que es gay No sé No se hace No se vete aquí Vale Ala Half brain Ya tienes puerta Pon cristal arriba de la puerta Escucha Que aquí arriba no hay capítulo A ver Que pongas cristal en la puerta Que arriba Si ya está hecho Pon cristal arriba de la puerta Imbécil ¿Dónde salió? Arriba de la puerta Arriba de la puerta Porque has hecho eso Porque es así tío Pon el cristal Arriba de la puerta Esa es mi maricón He hecho eso Con un subnormo Con polla en la cara Es de noche tío A ver ¿Por qué has puesto tanto? Ya está Tío Ya está ¿Ves? Ya está A ver Pero no tienes cama aquí Tienes que irte a dormir A tu otra casa Y yo a la mía Venga A ver si llegas vivo Half brain Mira el half brain Aquí escrito Half brain Ahí es Torreto Por la orilla de la izquierda Llegas a tu otra casa Claro ¿No ves? Tú ves para allá A la izquierda de la orilla Llegas a tu otra casa Y te metes en la cama Para que pase la noche A ver Puto half brain ¿No lo pina? Sí A dormir Half brain Eh, a que quieran Una cosa Para tu padre Una cosa Que estás tonto, chaval Eh, a tu padre Le dirán por el culo En una iglesia ¿Por qué no duermes? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Eres un retrasado Putas gordas Gordas Hijas de puta ¿Has dormido o qué? ¿Duermes o qué? Es que se tumba Pero no duermes Que te duermas, tío A ver Porque tendrás monstruos cerca No, no hay nadie Para, métete en la cama Corre A tu puta madre En las tetas A ver Ni polla Vamos, tronco Métete en la puta cama Claro Monsters nearby Hijo de puta Tienes monstruos cerca Mátalos Pero da igual Están cerca Están en el jardín Están por fuera Tienes que salir Y matarlos, tío Si no, no No te dejan dormir Joder, mierda Está matado Está matado No, sí Anda, métete en la cama ahora Era un vasco ese Se ha explotado Sí, se ha explotado Hostia ¿Eres vasco? Qué asco ¿Eres vasco? Qué asco ¿Tú te ha explotado o qué? Claro, tío Pate Quince minutos más A ver Voy a ir a tu puta casa A ver Que te ha explotado Un vasco Que no Te voy a trasladar La cama A la casa nueva Para que no duermas En el sótano Este No, el sótano Es más guapo Eh, ¿por qué no te construimos Aquí un sótano? No, no, no Yo quiero mejor Le pico a la tipa Es para tu padre El tipa Eh, pero tu padre No, no No es Tu padre es un hijo de puta Tú, ven aquí Hay que trasladar El horno La mesa de trabajo Y la cama El horno La mesa de trabajo Y la cama Tienes que trasladarlas Vamos Destruyelas Destruyelas Con la espada Y luego coge Lo que deja ¿Así te verás? Sí Si las coges Las pones en tu inventario Pues ya No tengo nada En el inventario Aquí Bueno Pero tienes algún arma ¿No? Para romperlas Te di un hacha Showel es una pala Eso no vale para nada Espérate Es que claro Te han matado Y has perdido todo ¿Dónde te mataron? Ahí Por ahí Gracias Vuelve Vuelve donde te mataron Y coge tus cosas Tienen que estar ahí Tus putas cosas Sí, sí, sí Está todo Vale Cógetelo todo Claro Porque ha explotado Tronco Joder Lo que un puto vasco Me... El puto vasco Porque te Te tiene asco Joder Chaval Es asco Es asco Es asco Sí Es asco Métete en la casa Y ahora Recupera con la espada Rompe Rompe tus cosas Y métetelas En el inventario Ya, ya Está todo Está todo aquí Que no Que están aquí Gilipollas Que tienes que mover La cama La mesa de trabajo Y el horno Del porno ¿Qué es el trabajo? Destrúyelo Con la espada Eso Destruye todo Y coge los iconos Que dejan ¿Es como se tronada? Claro Así te aparecerá En tu inventario Pero sigue pulsando Hasta que se rompa El horno Del porno Tarda en romperse Porque es de piedra Joder Tarde y tanto Sí Tarda la hostia Joder Hala Cógelo Y ahora Rompe la cama También Hala Ya tienes Todo en el inventario El horno La mesa de trabajo Ojo en la cama Sí Está todo Ah, eres negro Tío Venga Vamos a tu nuevo Cuchitrín ¿Es necesaria ¿Es necesaria que cierres? Sí Porque se meten monstruos Ya Pero si necesitas Tienes consentimiento Sí Si necesitas Tienes consentimiento Se meten Mira Ya va apareciendo Otra cosa El barrio De La Lipa Mi casa De dos pisos Tu casa El letrero De Half Brain Es por ti Tío Es por ti Tío Un José Pís A ver Pon las cosas Aquí en tu casa Ese imbécil A ver Es un esqueleto Un esqueleto Que nos mata Mátalo Gilipollas Que nos mata Casi me mata Tío Esa había metido En tu casa Porque había dejado La puerta abierta Y estaba esperando En los centros Gilipollas Pues te he dicho Que cuando cerrase La puerta Salir No te ha dado la gana A ver Ahora tienes que seleccionar Del inventario La mesa del trabajo Y el horno del porno Y ponerlo aquí ¿Ves? Y luego la cama De subnormal Te la pones aquí 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 Ahí pone el horno Del porno Y la mesa de trabajo Joder con el señor De las pastillas Tienes que bajártelo A la parte de abajo Del inventario Y luego cogerlo Con la mano Putas gordas Hija de puta Si me estás viendo Que te den por el culo Puta gorda Cago en tu puta Raza Gordas Gracias Y con el botón Inferior Izquierdo Y con el botón Gatillo Inferior Izquierdo La pone Ya has puesto La mesa de trabajo Ahora pone el horno Del porno Al lado Gordas Hija de puta Ahí pone Cooked pork chop Eso no No Cooked pork chop No Eso es una chuleta De cerdo Cocinada Tienes que seleccionar El horno Del porno A ver ¿Qué sería? Furnes Furnas O como se diga Esa mierda Horno del porno Tío Ya, ya, ya Gobleston No Gobleston No ¿Qué está? ¿La cama? La cama no El Furnas Tío ¿Sprunflas No? Spurnflas No A ver Es que aquí no está ¿Qué te dices? Tiene que estar Tío ¿Listo? ¿El qué? No te estoy viendo Estoy matando a tu hermano ¿Qué te pasa? A ver A ver A ver A ver Eso no es Halfbrain Eso es una pala Halfbrain A ver Halfbrain Espérate Puto Halfbrain Tío Puto Halfbrain Puto Halfbrain Espérate Que voy a colocar aquí La cama La cama No La cama aquí Gilipollas Aquí Mira ¿Y cómo es? Halfbrain 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 Pero no la tires Gilipollas Ponla con el gatillo Izquierdo Inferior A ver ¿Cómo ves? Deja de imitar Rodo al pedo Tío Rodo al pedo Halfbrain 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 No la has puesto aún Con el gatillo inferior izquierdo Te lo estoy diciendo Venga Pon el horno del porno Halfbrain Happy Yo lo sé Es proceder Halfbrain Furnace Firnace Furnace Furnace Busca Furnace Furnace ¿Cause Furnace Yo te lo digo así Para que lo encuentres Si no Si te digo Furnace No lo encuentras Furnace Te lo has dejado Your foreign Vamos para la casa a buscarlo Es que eres tonto, tío Cierra la puerta O se meterán bichos otra vez No te quejas de que había un esqueleto En tu casa Te dejaste la puerta abierta Te falta un trozo de techo En el cuchitril este Eres un gitano Un gitano ¿Dónde está el horno del porno? Tú, escucha, me vas a colocar Espérate, te lo tapo Yohana, que tú eres tonto Pero ¿dónde está el horno del porno? No tienes ninguno Es que no Es esto ¿El qué? Esto aquí, esto No, eso es arena, tío Oye, no sé Vale, pues has perdido el horno del porno Vuelta que está por ahí, tío Pero igual, te hago otro Anda, vamos Vete yendo a toda la casa Yo voy a hacerte un horno del porno Horno del porno Horno del porno Hala, cógelo Está ahí, gilipollas Coge el horno del porno Coge el horno del porno Ya lo has cogido Venga, vamos a tu casa a ponerlo Esto, furnace, ¿no? Eso, furnace para tu padre el nazi Venga, vamos Tira para tu otra casa Se está haciendo de noche Ah, un zombie en tu casa Por dejar la puerta abierta Hay zombies en tu casa No jodas Sí, míralo Hay mozizombies Entra y horas Hostia Mozizombies, tío Mozizombies, son moziz Pones furnas ahí, anda Ya está Sí, vamos a dormir Y me voy yo a ir a comer Y dormir ya también La real Ah, hay un esqueleto En mi casa Hijo de puta Esqueleto Dejé la puerta cerrada Y se ha metido el esqueleto ¿Por dónde se ha metido el hijo de puta? Es que hay meses, es un fallo El único fallo Es que tu madre se quedó embarazada El tío Ese es el único fallo A ver, es un descuido Un descuido, tío Eres un niño comarrota Ya no sé comarrota Con comarrota hay un montón, eh Pero tú eres un comarrota Y como tu padre sacó la polla Rápido Solo entró la mitad de la lefa Y al solo entrar la mitad de la lefa Pues solo tienes medio cerebro Oye, no me dejan dormir, tío Ah, la ves, tienes que matar Sí, pero no son de... Ah, está adentro Una araña en mi casa Hijo de puta Una araña en mi casa Vale, ahora Pastillas no ha dejado de mandar mensajes Todo este puto rato Yo 27 mensajes Y ves el de... El Pastillas Pastillas Foto de... Eh, eh Manda fotos de pies de tu hermana Sí, hombre ¿Qué más? Eh, eh, no fea Eh, eh ¿Qué? Eh, tu... Eh, eh